www.infototalsanluis.com.ar Luis Dalmacio Encinas Producciones 2014 acompañando a la peregrinación que viene del paraje Capillitú cuando el mundo te toma y yo no puedes querer si te tengo que perder alguna vez tuve patas de oro y de papel ¡se fue el más amigo! el más groncudo ya se fue Pero retacen un botiquillo que se vea Mejor fuerte y bronco Oye un sonido de mi guitarra Delegación del paraje Capitú que llevan a la imagen de Santa Rosa, a la imagen de la Virgen de Itatí y también a la imagen de San Cayetano como primera vez que participa en esta peregrinación Que ya se está volviendo tradicional Todo esto yendo a las patronales de San Luis del Palmar, San Luis Rey de Francia que mañana 25 precisamente es su aniversario Luis Dalmasoncina www.infototalsanluis.com.ar Informando para ustedes